Muy buenas youtubers, o debo decir batmáticos, o como quieran llamarlo Este es un video para todos, esperense un minuto Este es un video, el séptimo video de este hermoso juego Llamado Batman Arkham Knight Y vamos a continuar en donde lo dejamos Vamos a irnos Al segundo dirigible donde sea presumiblemente está Stag Y está presumiblemente el espantaparos Vamos allá Bien, ahí dice patada planeada Vamos allá Vamos a rescatar a todos Y son ninjas, que perros Toma, ostia la cara, ostia la cara Toma, ostia la cara, ostia la cara Ey, es que estos perros, estos se creen ninjas pero no son Son unos manes feos Y toma, ostia la cara, ostia la cara, ostia la cara y ostia la cara Vamos a hacer esto para no perder el combo 19 combo por 10 Bien Vamos a analizar todo el área Vamos a ver si esta puerta está cerrada Claro que sí Por el botoncito rojo que no vi No me entero si vi, pero se me olvidó Vamos a hacerlo Ah, mira Para la pared Aparentemente débil Entonces vamos allá Ey Esa vaina aparentemente débil Vamos a ir para allá Un anuncio Nuestro antiguo amigo, el señor Stagg Se olvidó de mantener el aguacero cargado y listo para operar Tendremos que encargarnos nosotros mismos Quiero hombres en el laboratorio para llevar las células de energía al dispositivo Y otros que los protejan Nada de errores ¿Rea? Bien Bien Qué perro, yo no sé a dónde fue, pero bueno Vamos allá Por aquí Esto parece película de terror Buenas tardes, vamos Notas de investigación Usuario Stagg Simon 29 de octubre Simon Stagg No conozco muy bien a este personaje A mí que me gusta mucho Batman Yo puedo decir que Alfred, Stagg y el espantapájaros trabajaban en un proyecto de nombre Aguacero Pero de ser así señor ¿Por qué el espantapájaros atacaría a Stagg? Stagg lo habrá traicionado Vino por el dispositivo Voy a darte acceso remoto a la red del ordenador de Stagg Busca cualquier cosa relacionada con el Aguacero Tengo que saber lo que es Como desee Tengo que regrese Pero así que pues La hostia No creo que es lo que abrí Ah, un trofeo Epa pues Vamos allá Los trofeos y todo eso de misiones Y secundarias Y no lo voy a hacer Por favor deja que me vaya Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos Pero no podías quedarte quieto Tenías que traicionar al espantapájaros Lo siento Lo siento No, no lo sientas todavía Mejor hazlo cuando la toxina del espantapájaros empiece a meterse en tu celda Ay no No Ya vi lo que hace Que alguien me ayude Por favor Llamaré demasiado la atención si elimino al de la ametralladora Debería dejarlo para el final Escuchenme todos Tenemos que cargar el Aguacero e impedir que Batman llegue hasta el jefe Si fallan en alguno de estos objetivos Yo personalmente me encargaré de mandarlos con Stagg A tragar caos del miedo ¿Entendido? Claro, sí señor Diga lo que diga señor Bien Hemos eliminado a nueve Digo hemos eliminado a uno Falta nueve Vamos allá Vamos allá Vamos por acá Uy Pero cuidado Cuidado mío Cuidado Cuidado mío Eliminación Eliminación silenciosa Listo Ya queda noche Ya casi terminamos Las calibraciones están casi listas Y la máquina de Aguaceros pronto estará cargada Hasta entonces Sigan suministrándome células de energía ¿Qué le pasó? ¿Qué? Listo Ya es lo silencioso Ya paila Así que pues me toca a la A lo rápido Y efectivo Ya que la metralladora es Agrúpense en parejas Eliminación silenciosa Toma Hostia tío Que quedan ¿Quedan qué? ¿Cuántos? Quedan cinco Quedan cinco Ah estoy brincando Los tengo Aquí Copiado Lo copio ¿Dónde están los demás? What the fuck La última vez los vieron junto a los núcleos de energía La damos así Toma ¿Qué es el de la metralladora? ¿Qué es el de la metralladora? ¿Qué es el de la metralladora? ¿Dónde está? Aquí en los núcleos de energía Sí Nos vemos ahí ¿Cómo puedes seguir haciéndolo? Si tuvieran los ojos abiertos No estaríamos en esta situación Oye Cuida tu boca Esos monos serían mejores soldados Ahí Ahí Lola Lola Quítate 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 Ay 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 Ey Rompo eso Ay Ay Eso Miércoles Porque no No los vi bien Y este mal De la metralladora Es un masco Vamos a ver Ah Claro Va Que va Automato Bien, sí, eh Quedó eliminado No lo vi, pero quedó eliminado Los dos Ahora sigue El de la ametralladora El de la ametralladora Vamos por partes Vamos por partes Y ataque Toma, toma, toma Toma Y adiós Espantapájaros Mis hombres dejaron de informar Eso solo significa una cosa Quedan unos minutos cuando mucho ¿Estamos listos? Aún no Tienes que sacarme de aquí Están locos Me metiste Tienes una oportunidad más Una No Bien Mira, el espantapájaros vino a pedirme ayuda con el aguacero ¿Qué es lo que hace? No 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 Que no me toquen Nadie lo está tocando Dime para qué sirve Lo Lo tengo todo encima Se me está subiendo por la cara Debería dejarte con tus pesadillas Bien Ahora vamos donde el espantapájaros Localiza el espantapájaros Vamos allá Bien Al fin El momento que estábamos esperando Tienes al espantapájaros ahí ¿Lo detendrás y salvarás a oráculo? ¿O puedes llevarme otra ración de rico gas Mientras contemplas con impotencia como muere? ¿Qué vamos a hacer? Pasen Pasen y vean Comienza el show del auténtico espantapájaros ¿Dónde está el primer concursante? Usted El de las orejas El de las orejas Su nombre señor Bruno ¿Y qué elige usted? Bruno Bien Hay dos Voy a eliminar a este ¿Qué? Miércoles Ahora me dio más toxina de la que tengo O sea Estoy drogado O sea Solo crees Solo crees que no haces Mi toxina está impregnando tus pulmones Metiéndote en tus peores pesadillas ¿Qué es lo que ves? Una ciudad engullida por el miedo Traicionada por tus aliados Tus oscuros secretos revelados Ciudad gótica verá como Destrozo tu mente Pienso cortar esa máscara de tu rostro Para que todo el mundo vea el miedo reflejado en tus ojos Entonces lo comprenderán No hay ningún héroe No hay esperanza No hay esperanza Batman se acabó Tal vez se ha ocurrido Tal vez se ha ocurrido Miércoles Miércoles Mírame Soy genial Y este cuerpazo Que gran fuerza tiene No me diga que estoy Toma Hostia en la cara Toma 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 Ese no es Batman Pero bueno Una mezcla de Joker En la sopa No creo que Haga daño Que brutalidad Toma Toma Mátalos Míralo No es mejor Que la escoria Que asesinó A tus padres Hay que detenerlos Hay que hacer algo Hay que detenerlos Si es que hacer algo Si es que salen Bien Míercoles Miércoles. Miércoles. Uy, qué perro. De mis perros. No mentira. Señor, el espantapájaro se está emitiendo en toda ciudad gótica. Tiene que ver esto. ¿Cómo se siente ver a tu ciudad al borde de la ruina? Y a tus amigos en las garras de la muerte. ¡Bárbara! Esta vez me diste mal tus fuerzas, Batman. Y ahora tu fracaso es prácticamente total. Y ella sabrá que fuiste tú quien le falló. Mientras... Su último aliento abandona a su cuerpo. Alfred, retiene a Oráculo en su refugio de Chinatown. Ahora mismo voy para allá. Desemprisa, señor. No sabemos las cosas que puede hacer. Bien. Vamos a rescatar a Oráculo. Como siempre. El espantapájaros. No me gustaría ver su cara proyectada sobre la fachada de un edificio. ¿Cómo? ¿Tanto correr? ¿Tanto correr? ¿Tanto correr? ¿Pero qué inoportuno? Los dos sabemos que el miedo es puro teatro. Así que permíteme este espectáculo, Batman. Me habré equivocado con el adefesio. Aquí viene la toxina. Prácticamente la saboreo. ¿Qué sucede? ¡Orbra! Sí, ya puedes verlo. El horror tras el cristal. Y el monstruo que acabará contigo. A menos que tomes el arma y reniegues de él. ¡No escuches! No. Por favor, no. Barbra, soy yo. Tu amigo. Miércoles. No, 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 no. ¿Qué? Traerás la muerte a todos los que te sigan. Señor, ¿qué ocurrió? Ha muerto, Alfred. ¿Qué quiere decir? Barbra. El espantapájaros la mató. Para castigarme. No. No. Ay, Dios. Señor. Tenemos que concentrarnos. La gente lo necesita. Debí haberla protegido, Alfred. Está muerta por mi culpa. Señor, escuche. Los archivos de Stag muestran lo que hace el aguacero. Es un dispositivo de dispersión. ¿No lo entiende? El espantapájaros puede inundar toda la ciudad con la toxina del miedo. Usted evitó que lo pueda usar, pero es solo algo temporal. Señor, me escuchó. ¿Te escuchó? Se pregunta cómo puede vivir consigo mismo. Amo, Bruno. No deje que haya sido en vano. La muerte de la señorita cordón. Miércoles. No, pero cómo Bárbara muere. El tío G se encargue. No, todo esto paga. Sin mucho dolor. Boludos. Sin nada de miedo. Te doy mi palabra. Hiedra. No, no. Señor. Alfred, barre la ciudad con el satélite. Avísame en cuanto encuentres el aguacero. Por supuesto. ¿A dónde se dirige? El de PSG. La hiedra era inmune a la toxina del espantapájaros. Cree que lo ayudará. Ella no tiene elección. Bien. Vamos a ir donde está Hiedra en el TPGP. Que vea el mundo. Que vea el mundo. Voy a detener al espantapájaros como sea. Ya va la segunda vez que nos hacen la misma. Murió oráculo. Así que pues ya me vale todo. Más lejos. Vamos a detener a ese desgraciado. Para vengarnos de Bárbara Bordón. ¿No? Ahora que le voy a decir a Jim. Ah, no mentira. Jim está investigando el mismo caso. Pero bueno. Los de la milicia dicen que el espantapájaros tiene una nueva arma. Es mentira. ¿Por qué mentirían? No los escuches. Solo intento. Trabajas para el acertijo. ¿Estás loco? Batman perdió la cabeza. ¿Qué haces Batman? Retrocede. Ríndete Batman. Muchachos, no sé de lo que está hablando. ¿Estás seguro? Ok. Ok. Le hago un favor a esa enigma. Informarle cuando Gordo le seguía el rastro. Colocar esos estúpidos trofeos por el lugar. Esas cosas. Pero eso es todo. De verdad, no soy un mal tipo. Lo juro. No me importa. Oye. No puedes dejarme aquí. Soy policía. Ya no. Perdónalo de las armas. Por aquí estamos todos un poco nerviosos. No es nada personal. ¿Crees que vas a encontrar el arma? El caballero conoce la ciudad mejor que tú. Sabe dónde esconderla. Aquí están todos los criminales que he encerrado. Excelente. El pingüino y todo eso. ¿Estás bien? Ten cuidado. ¡No me toques! Ey, tranquilo. No nos movemos. Vamos allá. ¿Qué pasó con el dirigible? El espantapájaros tiene el aguacero. Y supongo que eso es malo. ¿Dónde está Gordon? Está buscando a Barb. No lo localizo. Dime que la encontraste. Cash. Está... No. No lo digas. Ella no. Si Gordon vuelve aquí, enciérrenlo. Si va tras el espantapájaros, todo acabará muy mal. Miércoles. Vamos. Bárbara, será venga. No te preocupes, Cash. Tienes una familia. Yo haré todo lo que pueda. Hola, Yedra. Ayúdame. En mi opinión, necesitas un milagro. ¿Por qué no te afecta el gas? ¿Tienes miedo? Tú también, si supieras los planes del espantapájaros. ¿Por qué te debería creer? Porque sin tu ayuda, todas las plantas de la ciudad morirán. Hablando de milagros. Creé una espora que contrarresta los efectos de la toxina. Es fácil hacerlo. Si puedes manipular las plantas a nivel molecular. Protegerá a toda la ciudad. Teóricamente. Pero no hay forma de que produzca suficiente sin ayuda. Tendremos que conseguirte ayuda. Bien. ¿A dónde? Los jardines botánicos. Las plantas más antiguas. Ellas me dirán qué hacer. Vamos allá. Cash. La puerta parece no abrirse. ¿Qué pasa? Hay un enorme tanque dando vueltas ahí afuera. No se ve amistoso. Yo tampoco. Abre la puerta para que lo escanee desde arriba. A ver si encuentro una debilidad. La abriré. Procura no morir. Miércoles. ¿Un tanque? ¿Qué será? Ahí está el tanque. Debo escanear su blindaje en busca de debilidades. Escanea el tronco. Dice, mantén. Parte trasera analizada. Tengo que escanear los laterales. Parte izquierda escaneada. Debo escanear el lado derecho. Pero... Ya analicé esta sección. Yo sé, yo sé, yo sé, yo sé. Sino que... Si es la derecha toca... ¿Es bien para acá? No puedo hacerlo desde aquí. Necesito un ángulo mejor. Ya analicé esta sección. La parte de adelante. ¿Será? Y Dios, casi me pilla. Tengo que ampliar y enfocar el objetivo para... Ya analicé esta sección. Sí, ya sé que toca analizar esa parte. Pero... ¿Cómo la analizo? Bien, ya analicé. Creo que no. Las armas del Batimóvil no podrán perforar el robusto blindaje del Drone Cobra. Y su potencia de fuego podría reducir el auto a chatarra con pocos disparos. Pero tiene un punto débil. El escape trasero del Drone lleva directamente al núcleo de energía. Un disparo certero con el cañón de 60 milímetros del Batimóvil debería bastar. Puedo seguir los movimientos del Drone con el radar y colocarme detrás para dispararle al tubo de escape. Con cuidado, con cuidado que esto es... La hostia, ¿eh? ¡Oh! ¿Qué se pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miércoles. Es que ¿dónde está? Ah, mírelo, mírelo. ¡Ustia! ¿Explorador Cobra destruido? ¡Imposible! ¿Sabemos qué calibre usa? ¡La armadura es impenetrable! No vas a consacrar un blindado pesado al campo de batalla para acabar con él. ¡Es demasiado listo! ¡Inicia los protocolos de ataque de la fase 2! ¡Despliega todas las vidas! ¡Toma que te lane! ¡Toma que te lane! Señor Díaz, confío en que el tanque no le haya dado problemas. Creo que le interesará saber que la mejora del batimóvil que pidió está lista en las instalaciones de la torre del reloj. Siempre claro está que el vehículo sigue en condiciones. Gracias, Lucius. Equipo al batimóvil con una nueva arma secundaria en las instalaciones de la torre Díaz. Bien, vamos allá. Torre Díaz es igual a Wayne, así que pues... ¡Estoy cerca de la torre del reloj! ¡Me persigue Batman! ¡Necesito refuerzo ya! ¡Segundo! Debo llevar a la hiedra a los jardines botánicos. Bien, vamos a los jardines botánicos. Bien, 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 bien. ¡Perdimos un Cobra! ¡Sigan el patrón de búsqueda! Una pregunta. ¿Te dolió verla morir? Sentirte completamente impotente? Bien, hay dos strong Cobra. ¿Vas parece que está cerca? Programado Cobra como apoyo. Programado Cobra como apoyo. ¡Luchó por ti! ¡Y mira cómo terminó! ¡Hostia, bien! ¡Ese caballero de Arkham es muy mamón! ¡Muy mamón! Y hasta los jardines botánicos acaban. O ya puedes olvidarte del milagro. Llegamos, hiedra. ¿Ahora qué? Mírala. Lleva aquí desde antes de la llegada del hombre a la tierra. Aún tiene mucho poder. Pero ahora está... envenenada por años de contaminación. No podrá combatir la toxina del espantapájaro sola. Necesitamos otro. No quedan más como ella. En lo absoluto. ¿Qué pasó? No es obvio. El hombre construyó sobre ellas, las marchitó, privándolas del sol. Si encuentro las raíces, las harás crecer. Se perdieron. Enterradas bajo este monstruo de hormigón. ¿Cómo...? A plantas más grandes, raíces más profundas. Espera aquí. Encontraré cómo liberarlas. ¡Bien! Esa hiedra tiene un buen poder. Es la hostia porque... Pamela Ashley es una de las... mejores villanas de... de Batman. Pamela Ashley es... hiedra, ¿no? Así que pues vamos... con cuidado. Lucius, necesito rastrear un viejo sistema de raíces. Se encuentra a gran profundidad. Estoy seguro de que podré preparar algo. Pero me llevará algo de tiempo. Venga a la Torre Díaz cuando esté listo. Gracias, Lucius. Alfred, ponme al día sobre los más buscados de Gótica. Veamos. A la nocturna ha estado rastreando otro camión del pingüino. Sin duda lo llevará hasta otro escondite y a librar a la ciudad de Cobblepot y del flujo de armas. Se está cometiendo un atraco en el banco de Ciudad Gótica de Chinatown. Las grabaciones de seguridad confirman que los autores trabajan para dos caras. Tal vez el señor Dent haya perdido su moneda. Sea cual sea el último, hay que detenerlo. Gracias, Alfred. Bien. Dos caras y el pingüino sueltos por nuestra ciudad. Vamos a saludarlos. ¿Y qué garganta cortaremos primero? ¿Qué garganta cortaremos primero? Vamos allá. Alfred, voy a la cochera de la Torre Díaz. A ver qué se le ocurrió a Lucius para localizar la planta de la yedra. El señor Fox aún no le ha fallado. ¡Sutman! ¡Sutman acaba! Enviamos refuerzos. ¡El enemigo ataca! ¡Pues ey, ey, ey! ¿Qué es esto? ¡El enemigo me dispara! ¡Bueno! Yo no sé qué es esto que estoy haciendo en esta misión, pero... ¿Para qué? Soy sincero. Está chévere. Esto me parece como... ¡Ey! Sé qué misión estoy haciendo, pero bueno. ¡Ey! ¡No interrumpa, desgraciados! ¡Toma! ¡Toma! Cash, acabé con uno de los transportes de la milicia. Necesito que alguien lleve al conductor a la comisaría. ¡Deviaré a alguien para ello, Batman! Bien, era una de las misiones secundarias. ¡Qué pego! Alfred, voy a la cochera de la Torre Díaz. A ver qué se le ocurrió a Lucius para localizar la planta de la yedra. El señor Bush aún no le ha fallado. ¿Sabes? Si hay algo que quieras decir, tal vez ahora sea el momento. ¿De qué estás hablando? Lucius, abre la puerta del estacionamiento. Creí que ya estaba aquí, señor Díaz. Debe haber un error en el sistema. Lo comprobaré de inmediato. ¡No! Señor Díaz, hay una brecha en el perímetro. Tenemos invitados inesperados. ¡Otra brecha! ¡Papacitado, Torre Díaz! Bien, detecto 19 enemigos. ¡Randler dañado! ¡Papacitado, Torre Díaz! ¡Dóma! ¡No! ¡Dóma! ¡Papacitado! ¡Dóma! ¡Tóma! ¡Inhala, tuña! En tu cara. Hostia en tu cara. ¡Mama! Identifico a ti, 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 enemigos. ¡Mama! Esto es complicado, pero bueno, se le tiene, se le tiene, se le tiene. ¡Ah! Hostia en la cara. ¡Ey! ¿Queda uno? ¡Asco de pucha, pero qué! ¡Excelente, queda uno! ¡Ey, ladrón de la Torre Díaz! Parece que ese era el último, señor Díaz. Su mejora está lista, recójala cuando guste. ¡Claro que sí! Estoy equipando el batimóvil con un avanzadísimo sonar de sondeo terrestre, señor. Lance un impulso y la computadora a bordo generará una imagen de lo que hayas escaneado debajo. Y sí, es lo bastante sensible como para detectar raíces que lleven mucho tiempo muertas, si es que están ahí. Bien, el sonar ya está listo. Luches, hay que evitar otra incursión. Bloquea el edificio y transfiere la producción remota, Alfred. Considere lo hecho, señor. Disfrute con la jardinería. Amo Bruno, me temo que esos drones sólo eran el comienzo. He detectado un gran contingente de vehículos que se desplaza de Founders Island al norte y sur de la ciudad. Parece que el caballero de Arkham está cerrando la trampa. Estoy listo, Alfred. Muy bien, señor. Estoy en todas partes. Batman eliminó un Bradley. Miércoles, ¿qué pasó? Bueno. Hiedra, encontré la forma de rastrear las raíces bajo ciudad gótica. Sigue las raíces, ellas te llevarán a tu destino. ¡Ey! Sí, su llamada es más fuerte. No está muerta, sólo olvidada. Puedo traerla de vuelta. Miércoles, ¿pero qué les pasa, pesquiciados? ¡Ey! ¡Fuego enemigo! ¡El tron se mantiene! ¡Ataque al objetivo! ¡Ya no más, ya no más! ¡Qué mamera! ¡Ya no más, ya no más! ¡Qué mamera! ¡Qué mamera! ¡Qué mamera! ¡Estás demasiado lejos! ¡Bien! ¡Ahí! 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 ¡Bien! ¡Esa es Hiedra! ¡La venenosa! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Están atacando mi planta! ¡Protégela! ¡Sigan disparando, que caiga! Ya subí a la azotea Y Toma Hostia en la cara Hostia en la cara Ay desquicio Oiga Lanzalos que están heridos Es peor que Oiga ¿Esto te va a doler? Esto te dolió Ya está Maduró del todo Debería ser capaz de neutralizar la toxina del espantapájaros Esperemos no comprobarlo Quédate en los jardines Te avisaré si cambia la situación Alfred Dime que encontraste el aguacero Ojalá pudiera Pero hay muchísimas interferencias señor Imagino que se trata de un intento de camuflar sus movimientos Haz un análisis del ejército del caballero Claro señor Pero necesitaré tiempo Envía los datos a la baticomputadora del estudio de cine cuando termines Si señor Entre tanto Hay numerosos casos abiertos que exigen su atención Bien Este ya es la finalización del video Por favor suscríbanse a mi canal Que es una comunidad grande Y que quiero que sea una comunidad llena de chiquitos amigos No mentiras Creo que la pasamos bien Suscríbanse y comenten Gracias